¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer una reacción y un análisis vocal a una banda, la verdad que maravillosa, fantástica, de cuarteto cordobés. Una banda clásica de cuarteto cordobés, que ellos son... ¡La Conga! ¡Bravo! Y también cantando junto a ellos... ¡El señor Axel! ¡Bravo! Pero hoy es un día de lujo, será para bailar, no sé si será para bailar, digo yo, supongo, a lo mejor hacen una balada. No sé, pero vamos a escuchar esta canción que se llama Somos lo que fuimos. Vamos a ver de qué se trata. ¡Juntos! ¡Pero por favor! ¡Juntos por un amiguito! Así que bueno, esto, ¿qué más tiene? ¡Ah! Suscríbanse a este canal maravilloso. Sí, suscríbanse, porque en este canal te vamos a dar, pero, información, técnica vocal, arte escénico, secretos, locura, voy a hacer todo un poco, ¿sabes que estoy medio loco? Sí, ya saben. Así que bueno, chicos, arranquemos con esto. Este... Aunque sea lluvia de emojis, como dice Walter, lluvia de emojis. Y me mandan millones de emojis, así, en cada comentario. Así que, la verdad que, fantástico. Todo esto hace al crecimiento del canal. ¿Vale? Así que bueno, si te gusta, adelante, no te reprimas. Pero bueno, arrancamos con esta reacción. Vamos que me come el león, chicos. ¡Arranquemos! Vamos a ver de qué se trata este tema. La conga, a lo mejor no lo escuché jamás, a la conga. Vamos a ver. ¡Eh! ¡Qué calidad de sonido! Voces de todo tienen. Pero, bueno, Córdoba es una isla dentro de... Una isla del Caribe. Dentro de toda la podredumbre que hay en la música nacional argentina. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenés tantas bandas, todo el mundo trabaja. O sea, es una cuestión maravillosa, la cuestión cultural en Córdoba. Se hizo otro foco cultural dentro de Argentina. Y eso es aplaudible, o plausible, no sé cómo se dice. La verdad que le hace mucha falta a nuestra cultura que pasen este tipo de cosas. La cultura está muy dejada de lado. Está bien. La gente no tiene para comer. No se puede poner en gastos en cultura. Pero bueno, a lo mejor un poquito, ayudar, qué sé yo. Recuerda que yo... ¡Y Axel no me lo tenía! ¡Pero por favor! Este es el cuarteto. El cuarteto se desprende de... Es una mezcla entre cumbia y pasodoble español. Donde se bailaba en esa época, a principios de los años, del siglo pasado, del siglo XX. Ese, ¿cómo se llama? Pasodoble español, que estaba en todas las familias. Se bailaba en las fiestas el pasodoble. De ahí se desprendió esta nueva forma de hacer música, que es mediante el cuarteto. Que después se llamó cuarteto. Ya sabés que tengo seis segundos, nada más, para mostrarte pedacitos del tema. Yo en esos seis segundos te voy a hablar de la técnica vocal de cada uno de los chicos y, bueno, alguna cosa que vea de arte escénico, bueno, etc. El video completo, cuando termina esta reacción, porque esto es una reacción, no es para que veas el video completo. Reacción. Para ver el video completo te lo dejo acá, en el mensaje fijado. Dale, de acá abajo y en la descripción está el link. ¡Y lo ves completo sin interrupciones! Muy bien. Debo cortar. ¿Qué está haciendo Axel acá? Axel, que nunca le hice una reacción en este canal. Ni nunca. Nunca le hice una reacción. Ni un análisis vocal. Está cantando a media voz. Bien marcado. Muy bien. Y está de pecho cantando, ¿eh? No me lo esperaba. De pecho. Una nota grave. Este chico se llama Tamañini, si mal no recuerdo. Pablo Tamañini. También salió de un reality. Creo que era la Academia de Coca-Cola. Si yo mal no recuerdo. Que salió Pablo. Y bueno, de ahí lo llamaron en este grupo. Que la verdad que es maravilloso. Maravilloso. Está cantando a media voz. Con la laringe baja. Muy bien. Es una forma de cantar. Está perfecto. Está bien masticadas las palabras. Es baja para él porque él es un tenor ligero. Pero bueno. Está bien. Tamañini es tenor también. Pero bueno. Es baja para estar cómodo. Axia. Muy bien. Voz de pecho, señores. Grave para él. Grave en tono, ¿no? No grave de... Bueno, me entendieron. Pero por favor. Muy bien. Miren la disposición de los músicos. La cantidad de músicos que hay en escena. Solo en Córdoba puede pasar esto. En otros lugares no. Hay un guitarrito solo así. Cascoteado así. Mirá Córdoba lo que es. Recuerdo aquellos tiempos de largas y esperas y exploranza. Está bien. Ay, le pasó un tren por arriba a Pablo. Lo que pasa es que bueno. Yo lo conozco de que era chiquito. Y ahora lo veo así grande. Digo, uy. Sí, bueno. Y está más cómoda para Pablo. Claramente. La canción. Está baja porque a lo mejor subirá. No sé. Vamos a ver si sube. Pero está perfectamente bien emitida. Él tenía muchos problemas en ese tipo de impostación. Pero muy bien, ¿eh? El crecimiento vocal de Pablo. Tamañini. No se puede creer, ¿eh? Creo que si yo mal no recuerdo. Creo que me dijeron que hay tres cantantes dentro de la conga. Y bueno, le tocó a Pablo. Solo nosotros inquietos en calma. Muy bien. La voz de pecho de Pablo. Muy bien emitida la voz. No está modulando. Pero eso puede ser porque, bueno, necesita que quede así medio entre dientes por la interpretación de la canción. Pero perfecto. ¿Están en vivo? Pensando en mañana. Muy bien. Claro. Queda más cómodo. Axel ahí. ¡Ay, amé! ¿Escucharon ahí? Dejame escucharlo otra vez. Muy bien, en voz mixta. Tomá, te la mando a guardar, Pablo Tamañini. En voz mixta, señores, esa O. Pero, pero, por favor. Sí, bien mandado adelante. Está perfecto. Muy bien, él también lo está haciendo en voz mixta. Pero bueno, Axel se sabe, canta en voz mixta. Entonces no es nada nuevo para mí. Pero está excelente. Muy bien, perfecto. Todo voz mixta, señores. Todo voz mixta. Quizás Axel se va mucho de mambo con la presión de aire en la voz mixta. Pero bueno, son formas técnicas, formas de cantar. Te corto. Lo corté así en seco. Perfectamente emitida también. O sea, porque muchos chicos le dicen ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Axel, Axel, Axel! Está perfectamente emitida la voz. Quizás el volumen sea excesivo. Para este tipo de impostación habría que cuidarse más. Lo que pasa es que hay una cuestión acá que es a ver cómo te lo explico. Si vos vas a saber que esta canción se va a grabar y va a servir como simple, sencillo, de un disco o lo que fuere, o va a tener mucha difusión, se va a matar para cantar, señores. No se va a cuidar. ¿Entendés? Lo mismo que en una grabación. En una grabación es esencial que vos transmitas lo que necesitas que transmita la canción. Metiéndole fuerza, metiéndole punch. La cuestión es en vivo, donde uno debe cuidar la emisión vocal. Pero en este caso, seguramente él sabía que esta canción iba a pasarse por todos lados. Entonces, bueno, le está metiendo más presión de aire de la que corresponde. Está mal, está perfectamente, porque tiene que demostrar Axel que es quien es. ¿Entienden? Una primera figura de la música argentina. Pero mirá, y después que... Pero por favor, cálense la boca, que sacan el cuero, le sacan el cuero a Axel después. Para un poco, loca. Pero por favor. ¡Ay, se me va a romper el banco! ¡Moviendo las cachas! ¡Se me va a romper el banco! ¡Pero por favor! ¡Vamos a la conga! ¡La probé conga, conga! ¡Vámonos a la conga! ¡Muy bien! ¡Perfecto, perfecto, Axel! ¡Está perfecta! ¡Sin palabras! ¡Adivinamos los secretos y aceptamos los errores! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho, muy bien hecho! Y esa complicidad entre los dos cantantes está perfectamente la cuestión artística. ¡Pero por favor! ¡Vuelven a ser cada día la misma confianza! ¡Qué linda voz que tiene Pablo! ¡Pero por favor! ¡Mmm! ¡Me está bien! ¡Te corto! ¡Te corto porque me emociono! ¡La verdad que hermoso! ¡Me estoy aquí! ¡Aún sigo eso! ¡Perfecta la voz mixta que está haciendo! ¡Y yo sigo bailando! ¡Me estoy aquí! ¡Te corto! ¡Ya crecimos, ya aprendimos! ¡Somos lo que... ¡Ay, te corto, Axel! ¡Perdón! Lo que pasa es que encima este tipo de música no tiene muchos lugares donde respirar ahora porque están quietitos los dos pero este tipo de música se canta y se baila a full o sea tenés que ser un gimnasta para cantar esta... ¡Miren la mona Jiménez! ¡Pero por favor! ¡Cantan y bailan en vivo! ¡Una barbaridad! ¡Y no es un showcito de media hora, señores! No, son de cuatro horas ¡Es un baile! Sí, está muy excesivo el volumen pero bueno está bien Se lo perdonamos, Axel ¡Ay, amé! Te corto A ver cómo sigue ¿Cómo canta? Está cantando en esta parte, Axel con la laringe más alta levanta la laringe y manda un poquito más alto para hacer una voz más aniñada porque no hay música está cantando no sé si por el corte justo si está a capela o semi-a capela pero levantó un poquito bajó la presión de aire y le puso un melisma toma te la mandó a guardar ¡Aún sigo estando aquí! ¡Cantó, che! ¡Muy bien! ¡Pablo! Lo tenían sonado de aceite a Pablo en la... Mirá cómo aprendió ¡Ay, no, 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 no espectacular se le está por reventar la carótida está bien por la fuerza ¿qué está haciendo? está bien Pablo lo que pasa es que ya te digo te podés cuidar te podés cuidar en vivo cuando sabés que no se va a grabar o que viste no va a tener semejante difusión como este video que se está pasando por el mundo entero más allá del tiempo y de la muerte te amará esta vida te corto por por la duda ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Ay, Ané! Escuchá esas variaciones que están haciendo ¡Ay, me olvidé de cortar! ¡Pero bueno! Seguramente los chicos con la edición me la cortan ¡Ay, no! ¡Me encantó! Te corto Pablo perdón ¡Ay, me olvidé otra vez de cortar! porque estoy disfrutando chicos tengo las silas moviendo el esqueleto estoy moviendo el esqueleto también clásico de de el cuarteto ¿no? arrancar con una balada o terminar en este caso con una balada y hoy estoy aquí ¡Me encantan! ¡Pero excelente! ¡Excelente! ¡Pero por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Me encantaron! ¡Pero por favor! La verdad que ¡Está lento señores! ¡Está lento! No me lo esperaba para mí no fue una sorpresa primero que Axel se atreviera e hiciera dignamente un cuarteto la verdad que tenés que tener este ser muy dúctil para cantar cuarteto no cualquiera lo hace señores no cualquiera le queda bien el cuarteto cuidado con eso Pablo para mí bueno una sorpresa porque no me lo esperaba la verdad también este todo todo espérenme todo un poco de gaseosa tiene la lengua seca mirá de tanto pero bueno ¿qué les iba a decir? antes que nada cambiando de tema del ángulo de la información síganme en las redes sociales que se las dejo aquí estas son las redes sociales acá tenés Twitter TikTok Facebook Twitter te lo dije bueno no sé tenés cuatro ahí para que me sigas y sabes cuando yo subo un video específicamente porque ahora la campanita no te avisa cuando subimos un video ¿entendés? porque tenés configurado el teléfono para que no te molesten entonces de esta manera ¿sabés cuando justo subimos el video nosotros? ahí sabés pero por favor haz lo mismo con otros youtubers que vos quieras y bueno síguilos también en sus redes sociales chicos me encantó esta reacción para mí fue un hallazgo la verdad excelente excelente la calidad de músicos y de artistas bueno eso descontado absolutamente espero que les haya gustado esta reacción los espero los espero bien dicho los espero la próxima si Dios quiere los quiero mucho chau 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 chau